De a poco te hablaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Estamos encauzando nuestra vida Estamos actuando honradamente Así es, tratamos Sería importante eso hermanitos queridos Que tratemos cada día Que nos esforcemos Que pongamos nuestro 1% Y el señor pone El 100% Pero no puede hacer nada Nada, nada Si nosotros no ponemos Nuestro granito de arena Que nuestra fe Sea así chiquitita El señor haría maravillas Así que bueno Y como vamos a ver con esta palabra de Dios Que nos está regalando Con este Pedro que nos va ayudando Así como ayudó a sus comunidades en ese tiempo El señor sabía que necesitábamos hoy Y mañana Y en 2000 años más Porque esta palabra es viva Es eficaz Es diaria Si, diaria Y veamos hoy día Que nos va Sigue diciendo En el señor En esto que vamos leyendo Un versículo De la exhortación A consolidar la vocación recibida Hemos ido viendo Poquito a poquito Parte por parte Para que Para que lo podamos madurar Y hoy día Nos toca Espérate que Veníamos viendo Que De la vida honrada Venía el conocimiento Ya Ayer lo vimos Bueno Y hoy día vamos a ver Al conocimiento El dominio de sí mismo Y al dominio de sí mismo La paciencia Palabra del señor ¿Verdad? Al conocimiento Viene el dominio de sí mismo Vamos viendo Parte por parte No una cosa así Una masa Todo al tiro No Por eso nosotros muchas veces Nos desesperamos Porque queremos Todo al tiro Y con todo No Parte por parte Al niño Cuando la guaguita La tenemos en los brazos Ya Que no puede caminar No sabe caminar Y empieza caminando Afirmándose Gateando por ahí Levantándose Cayéndose Y después Empieza A dar unos pasitos Después empieza Un poquito A caminar más rápido Y ya después corre Pero no le podemos pedir A esa guagua Que de los brazos Salga corriendo Y eso es lo que queremos En la parte espiritual Muchas veces nosotros Todo al tiro No Y hoy día Al conocimiento Que ya tenemos Que el señor Nos ha ido regalando En esta palabra Tenemos que agregarle El dominio A sí mismo Nuestro Eso es hermano Querido Lo que nos falta El dominio Dominarnos Si hermanitos Queridos No ser animalito El animalito No piensa Actúa Quiere algo Lo toma El perro Tiene rabia Quiere morder Muerde No le importa A quien No piensa El caballo Por ahí va Patea Le molesta Una bosca Patea Así me tocó Y me tocó Unas batiduras A mí Yo por ahí Jovencita me encantaba Andar a caballo Y paramos Y empecé a limpiar El caballo Lindo Que si yo Y debajo De la cuatita Tenía unas pelotitas Yo empecé Y empecé a sacarle Y parece que le molestó Y pum Ay no pensó Que era yo Que lo quería tanto Que él me quería tanto Porque me veía Y salía Haga lo Pateó nomás Gracias a Dios No fue tan fuerte Pero yo por ahí Salí Te fijas No piensas Si él hubiera sido humano Como esperamos Que tú y yo lo seamos Nos dominamos Entonces miramos Para allá Dónde viene Miramos por acá Qué pasa Y Nos Dominamos Nos sale Ese ímpetu Y uno dice No si yo después Lo grande Dominémonos Los chiquititos Empecemos Con esos sacrificios Que quiero un chocolate Oye señor Quiero pero no lo voy a tomar Me voy a dominar ¿Quién manda? El chocolate Mando yo Mando yo Y eso pasa en los jóvenes ¿Quién manda? Manda el espíritu Del libertinaje Para mandar Hoy día Lo que el mundo dice Tienes que tener No te preocupes del otro O si tú te dominas Cuando quieres ofender Cuando tú quieres Ahí en la violencia Así que Me domino De a poquitito Entonces hoy día Pidámosle al señor Señor Dame esa luz Que necesito Ayúdame Que ese animalito Que quiere actuar Intinto Así como Sin pensar Tú ayúdame A decir No ¿Qué vale más? En este camino Lo que voy a hacer Es bueno Malo Perjudica a otros Sí Entonces Paro Ya Así que hoy día Señor Ayúdame Y dame ese don Del dominio De mí mismo Con tu ayuda Voy a poder lograrlo Para no perjudicar A los demás Y dame ese don Y dame ese don Y dame ese don Y dame ese don Hoy te quiero Alabar Señor Y no sé No sé cómo empezar No encuentro palabras Para ti Oh papá En mis ojos Solo hay tristeza Y en mis labios Solo hay amargura En mi rostro Y en todo mi ser Soledad Ayúdame Señor Tú que eres La luz La luz Que me guida El faro Que me guía Por esa Oscuridad Ayúdame Señor El amor Que sanas Las heridas De mi alma Y llenas Mis vacíos Colmándolos de amor Te alejaste Mirado Querido hijo Y cambiaste De camino Buscando Tus destinos Te volviste A equivocar Cuántas veces Me fallaste Me fallaste Y a mis palabras Cerraban Tus oídos Y hoy regresas Junto a mí Arrepentido Dispuesto A cambiar Ayúdame Señor Tú que eres La luz De mi vida El faro Que me guía Por esa Por esa Oscuridad Ayúdame Señor Ayúdame Señor Colmándolos Colmándolos de amor Ayúdame Señor Tú que eres Tú que eres La luz De mi vida El faro Que me guía Tres 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 Gracias por ver el video.